Muy buenas, pues en este video tutorial os traigo el artículo que me ha llegado hoy que es un powerbank de Xiaomi, el de 10.400 mAh y bueno, yo un poco mosqueado porque como sabéis hay muchas falsificaciones lo he abierto porque claro, yo en los videos que he visto por internet llegaba en una caja de metacrilato y a mi me ha llegado en esta caja de cartón, como podemos ver lleva el sello de autenticidad de Xiaomi pero bueno, los chinos ya sabemos que falsifican todo y bueno, otra cosa que también me ha mosqueado un poco es que el cable no pone no trae inscrito Xiaomi por ningún sitio en mi, vale así que es verdad que la batería sí que lo trae, aquí y aquí, vale a ver si se ve, ahí, vale, pero el cable no entonces me he propuesto abrirla, para abrirla muy sencillo quitamos esta tapa, vale, es la de debajo esta tapa va, bueno, en realidad va esta y luego esta, vale ya lo he mostrado abierto porque otra vez cerrarle y volver a abrirlo es un jaleo yo me he ayudado de un cúter o una cuchilla, vale lo metéis por el lateral y lo vais levantando esta tapa lleva dos pestañas a los lados, como podéis ver y va pegada, o sea que vais haciendo el contorno con la cuchilla y luego yo me he ayudado también de esta herramienta para no marcar el marco y ya está y sale a continuación encontramos esta tapa negra con cuatro tornillos de estrella muy chiquititos, los sacamos y ya queda libre por el otro lado, el otro lado lo mismo misma, una tapa parecida, pues igual, con cuchilla está pegada, le hacemos el contorno y con cuidadito la sacamos una vez fuera, cuatro tornillos de estrella, igual ahora bien, ya nos encontramos con lo que es el elemento interno, vale aquí están las pilas, vale, pues simplemente empujamos por aquí y ahí está pues bueno, como podéis ver, esta placa es la original de color azul, tiene bastante buena pinta como podéis ver, no es la típica verde el circuito impreso verde este cutrecillo y otra cosa, aparte de esto, que nos hace que nos indica que es original, es la referencia de las pilas donde el primer dígito es LGA, ahí lo tenéis, vale es el indicativo de que las pilas también son las originales con lo cual en este caso, esta batería es la original esta batería ha sido comprada a la tienda Banggood yo la he comprado en Banggood elegí el envío del holandés sin track a pesar de que, bueno, me dieron track no entiendo por qué, pero bueno, ahí estaba y ha tardado pues una semana y aquí lo tenéis no puedo comentar aún la duración pero supuestamente da para tres o cuatro cargas de un móvil tipo un S3 o algo así por la capacidad que tiene y bueno, aquí una vez cuando lo cierre ya quedará mejor pero aquí tenemos los leds indicativos de carga ahora mismo está a la mitad vale, y este banco permite cargar el banco y cargar el móvil a la vez vale, ahí tenéis los dos puertos y nada, espero que así podáis diferenciar los los originales de los no originales pero ya sabéis, sobre todo a la hora de comprar tened cuidado a quien se lo compráis y buscar referencias yo por lo menos ya os puedo decir que yo lo compré en Banggood que era el sitio más donde más económico lo encontré y es original vale pues nada, un saludo y hasta la próxima